Todos los famosos, con todas las figuras más importantes del país, todas juntas en un programa especial del show de Videomach, en vivo, cerrando el 95, Soma Estéreo. Ella usó mi cabeza como un revolver. Pueden pasar mañana por el canal. Pueden pasar así, en forma medida. Esa ya diez. Ya diez, vengan. Vamos, vamos, vamos. Sí, chiquitín, tranquilo que ya empieza. Y tocarán los soda. Ella durmió. Ya. Me durmió las malas. Soda, ingenio. Y yo desperté. Chipum, chipum. Me vengo a soñarla. Cuac, 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 cuac. En tu tiempo atrás, Lleva a veces en escribirte. Le, 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 le. En un tazor pie. Le, 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 le. Atrapa el amor. ¡Hum! Chiquitón, chiquitón. ¡Ah, jajajajaja! Es el amor De música ligera. ¡Uh, uh, uh, uh! Nada nos vibra. ¡Uh! Nada nos vibra. ¡Ah! ¡Soda, serio, me mata! ¡Ah! 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 ¡Ah!